¿Qué es la señora Marta de París? Soy mi mamita y se me llena de ternura el corazón. Es que sos mi mamita. Ay, qué lindo, qué lindo. Es la mejor palabra que podés decirme, porque realmente siento que puedo ser tu mamá, porque sos una belleza, una persona buenísima, de un corazón noble y abierto, que está lista siempre para dar la mano a todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Martita. Esto te lo mereces, esto y mucho más. Te quiero mucho. Igualmente a vos. Y me siento orgullosa, amigos, de haberles presentado a una grande de las letras americanas, porque Marta de París es una grande de América. Bueno, muchas gracias. Que no crean, que no crean todo lo que dice, porque me quieren nada más. Así es la verdad. Gracias, Martita. Huellitas Argentinas, accesorios para mascotas por mayor y menor. Comunicate al 4202-4297. WhatsApp, 1544-079729. E-mail, huellitasargentinas, arroba yahoo.com.ar. Huellitas Argentinas, para tus mascotas, tenemos todo. Abuela Elena, almacén naturista. Teléfono 4202-4562. Abuela Elena. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana. Soy la dueña de Abuela Elena, dietética, herborcería. El teléfono es 4202-4562. Estamos de lunes a domingos. De lunes a sábado tenemos el horario de 9 a 13 horas. Y de 16 a 21 horas. El domingo, de 10 de la mañana, 13 horas. Tenemos productos para celíacos, productos para diabéticos, todo tipo de hierbas, suplementos, bueno, aloe vera, alapacho, un montón de cosas que hoy la gente entendió que sirven para alargarnos un poquito más la vida. Los espero y, bueno, vengan a visitarme. Estoy en VEITES 1061. Muchas gracias. Ayudanos a ayudar, para seguir cantando, dándole mejor. Porque el mejor día para vivir siempre son. Asociación Civil Sembradores. Un puente entre dar y el recibir. Para más información, visítenos en www.sembradores.org.ar Bueno, amigos, en este lugar tan hermoso, que me trae tantos recuerdos de infancia, quiero contarles dos cosas muy lindas. Una, la anticipamos ya el otro día, que el día 14, en Junín, el Instituto Latinoamericano, nos entregará una mención por viajar tanto con la cultura. Y gracias, Roxana Silva, por este viaje tan lindo. Y aparte, hemos tenido la novedad que la Unión Hispano-Mundial de Escritores, en la personalidad de su presidente, el doctor y poeta Carlos Garrido Yalem, me ha invitado a Puerto Rico, a un encuentro de escritores hispano-mundiales. Esta persona tan generosa me va a permitir traerles, para que nos compartamos juntos, todo el encuentro, las personalidades que había allá, que son personalidades muy importantes, como Juana Castillo de España, Milagros Chiliberti de Venezuela, Cajam, el embajador de la paz de Israel, Carlos Garrido Yalem, conocido en todo el mundo. Vamos tres escritoras argentinas, y allí filmaremos para ustedes todo lo que es ese país y todo lo que es ese encuentro. Tendremos reportajes, entrevistas, y quiero que conozcan con nosotros, que compartan con nosotros todo esto, que va a ser muy hermoso. Muchísimas gracias, señor director. Disponga de las cámaras. Huellitas Argentinas Accesorios para mascotas, por mayor y menor. Comunicate al 4202-4297. WhatsApp, 15-44-07-9729. E-mail, huellitasargentinas, arroba yahoo.com.ar. Huellitas Argentinas, para tus mascotas, tenemos todo. Abuela Elena, almacén naturista. Teléfono 4202-4562. Abuela Elena. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana. Soy la dueña de Abuela Elena, dietética herboricería. El teléfono es 4202-4562. Estamos de lunes a domingos. De lunes a sábado tenemos el horario de 9 a 13 horas. Y de 16 a 21 horas. El domingo, de 10 de la mañana a 13 horas. Tenemos productos para celíacos, productos para diabéticos, todo tipo de hierbas, suplementos. Bueno, aloe vera, al apacho, un montón de cosas que hoy la gente entendió que sirven para alargarnos un poquito más la vida. Los espero. Y bueno, vengan a visitarme. Estoy en Vietes 1061. Muchas gracias. Ayudanos a ayudar. Para seguir cantando. Dándole mejor. Porque el mejor día para vivir siempre soy. Asociación Civil Sembradores. Un puente entre el dar y el recibir. Para más información, visítenos en www.sembradores.org.ar Bueno amigos, ahora nos vamos de viaje nuevamente a visitar a una amiga de este programa. A la señora Alicia Danesino. Ella siempre nos cuenta cosas del pasado importantes que no sabemos. Y ya en unos segundos estamos con ella. Hola mis videntes. No sé si en algún momento serán televidentes. Estamos haciendo acá un micro chiquitito para recordar cosas del pasado. Y yo siempre digo que soy una mujer grande. Pero recuerdo que cuando era chica, yo fui hija única durante mucho tiempo. Hija de un industrial fanático de los fierros. Don Juan, al que llamaban el caballero del camino. Don Juan tenía una Bugatti 29 que era hermosa. Y don Juan, como no tuvo un hijo varón, tuvo esta hija, le enseñó a cambiar el aceite del auto, los platinos, un montón de cosas que cuando vi el primer motor atravesado, dije, ahora sí papi, no sé más qué hacer. Yo recuerdo siendo chica, íbamos a ver la largada de Turismo Carretera. A veces se largaba desde el Automóvil Club de Avellaneda. Otras veces se largaba desde Buenos Aires, desde el Automóvil Club de Buenos Aires. Para mí era una gran fantasía, porque los coches salían por esa ramba, las rampas parecían bólidos. Pero lo que más me llamó la atención fue la primera carrera que vi, que se llamaba Carrera del Circuito Sur de la Costanera Sur de Buenos Aires. Porque eran todos coches como el de mi papá. Y todo alrededor del circuito se ponían solamente fardos de pasto. Venía gente del exterior a correr, pero mi gran fantasía fue haber conocido al príncipe Vira, que en ese momento era el hijo del rey de Siam. Siam está en el sudoeste asiático, entre Laos y Camboya, con unos paisajes maravillosos. Este buen señor, que en aquel entonces era un muchacho joven, lo llamaban Príncipe Vira. Y el Príncipe Vira se enamora de una argentina y se la lleva a Siam. La vida pasa y corre como el río. Yo no recuerdo haber tenido más noticias de esas carreras, pero lo lindo que era ver esos coches, que retrospectivamente ahora parecen de juguete, porque tenía unas ruedas angostitas, y los pilotos apenas llevaban el casco que hoy usan los ciclistas para andar por la calle. No los motociclistas, los ciclistas. Y yo estoy hablando como de 70 años atrás fácilmente. Y si esto puede seguir y a ustedes les interesa, yo me comprometo a ir al Automóvil Club Argentino para ver qué es lo que pasó con el rey de Siam y Ana. Gracias. Amigos, en esta estación queremos presentarle a otro de los escritores de la Sociedad Argentina de Escritores, Sede Lomas de Zamora. Ya estuvo con nosotros Marota, Silvia Míguens, y ahora les queremos presentar a otro de los que estuvieron. Fueron varios, ¿eh? Y todo muy rico, la verdad que muy rico. Y queremos que ustedes los conozcan. Gracias. 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 Doña Perla anda entre nubes que es un amor corrompido donde hay traición, donde hay locura y donde hay un final de soledad. Y después hay un cuento maravilloso de dos leopardos azules. Es la compra de una estatua por encargo. La estatua que un hombre busca y busca, pero este leopardo lleva la muerte adentro. Es un cuento donde el que lo busca luego tiene que escapar de él. Sin duda, inolvidable. La avenida de las Acacias. La extraña abertura de unos viajeros que se hacen amigos, van a un paseo y encuentran en una mansión, escrita maravillosamente a una estatua que llora. No voy a contar más porque pensabas que teníamos muy poquito de tiempo, ¿no? Y después se nos van a ganar los tiempos, pero teníamos media hora cada uno, por eso nos apuramos. Y bueno, el último, voy a decir un relojero afortunado. Y ella dice, a quien los ojos azules le fueron tomando un desirachado color gris de agua turbia. Acá usó poesía. Minuciosas las descripciones que muestran a los personajes como en una cámara fotográfica al estilo de Jehoff. Por falta de tiempo no puedo hablarles de los muchos cuentos que componen este libro. He conocido varios de ellos en el grupo Convergencia y también sus poemas. Puedo mostrar en este libro el trabajo constante de Anne y su invatigable anhelo de hacer literatura. Porque como dijo el secretario de Cultura, somos escritoras muy buenas, pero no somos conocidas. Vive el mundo de las letras con tenacidad y gozo. Lo hace tan suyo que nos los puede regalar en cada historia, en cada frase, en cada palabra. Como todo buen escritor, al dar vida a sus textos, piensa en su verdadera realidad apelando a la inteligencia y a la sensibilidad que tienen que apelar. Tengo el gusto de presentar el libro de mi amiga Anne. Y deseo que ustedes también disfruten de este logro y que lo puedan leer dedicado a mi libro. Quería, apenas, en el color de la distancia, donde dice, quiero que vean la poesía que hay en los libros. El epigrame dice, dice lo que no me escucho. Pero es una lágrima. Los verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido. Que en realidad no lo quieren. Lo quieren recuperar. ¿Lo recupera? Sí, puede. Yo creo que sí. Si nosotros en aquel tiempo éramos demasiado niños, demasiado ingenios, no nos dábamos cuenta de esas repentinas variaciones de matiz, tan frágiles y leves, como esos crepúsculos que se mueren de pronto tras la cresta de un cerro, dejando a la tarde muda y oscura como viuda inconsolable. Ese color de la distancia fue cambiando con el tiempo. Seguía moviéndose sin cesar, pero más lentamente. A veces tardaba varios días en desaparecer. Como si por la noche se quedara quieto dormido y solo por la mañana fuera capaz de reanudar su angustiosa peregrinación hacia el otro lado de la luz. Cuando lo termina, dice, entretenido, mirando las líneas de pescar, o tal vez pensando en otras cosas, no vi acercarse el color de la distancia. Tal vez no lo esperaba, o si lo esperaba, pero no quería hacer mis misiones, y menos a vos delante de mi hijo. Recuerdo que de pronto, un color indescriptible nos envolvió en el aire como una ráfaga de tiempo en brumas. Fue como sentir un tenue abrazo de eternidad. Mi hijo comenzó a gritar entusiasmado dando saltos en el aire. ¡Mirá, papá, qué fantástico! ¡No lo puedo creer! ¿Será el color cambiante que vos me contabas siempre? ¡Rápido, sacale una foto antes de que se vaya! Con la ilusión de obtener una magnífica foto, encuadré su cabecita de risos dorados en el centro de la imagen y oprimí rápidamente el disparador. Bueno, acá, yo veo que el hombre con su hijo se vuelve a encontrar, como decía el tal de ser. Bueno, solo es mozo, esto es realmente... Uno de los motivos, uno de los motivos a los cuales, como si hubiese fuente o así, es porque me había quedado muy emocionada, fue una biografía de por casa, que varias veces tuve que hacer estudios o charlas, todo eso. Y él decía que él era un perseguidor de crepúsculos. A mí me gustaba mucho la fotografía. Y que cada crepúsculo él hubiera querido que fuera eterno. Y fotografiarlo él y también si era posible filmarlo. Porque tenía una locura con eso. Y probablemente me contagia un poco la locura que yo también tengo de los crepúsculos en la montaña o en el mar. Yo escribí una cosita muy chiquita que la iba a poner en el libro. Y después no lo puse porque estoy dando, vamos a decir, pistas de lo que son los cuentos. De lo que son los cuentos. Se llama Personas y Personajes. Cuatro cuentos inconclusos. Hay un territorio nebuloso donde los personajes de cuentos sin terminar deambulan buscando una salida o maldiciendo su destino inconcluso. A veces el autor, y ustedes los escritores lo deben saber, los son de gritar en la honda noche, volteando las débiles compuertas de los sueños. Son como seres no nacidos o nacidos a medias, condenados a una infinita y tediosa espera. Algunos de ellos saben o intuyen que algún día retomarán sus vidas truncas o en sus pensos, pero no saben cuándo. Y mientras tanto, el tiempo pasa para ellos y para su autor con inexorable precisión. Cada gota que cae de un grifo mal sonado es un segundo menos en la vuelta regresiva. Y temen perderse en el vacío o el olvido, que es peor aún que la nada. Porque dicen que del olvido nadie vuelve. Ni siquiera pueden ocupar su tiempo jugando o conversando entre ellos. Porque son tan distintos unos de los otros, y también son tan vulnerables, que su única defensa es tratar de mantenerse aislados. No mezclarse, ni contaminarse. ¿Es que acaso podría el misterioso buscador de un leopardo egipcio a quien persiguen unos mafiosos trabar amistad con el hombre purito, tímido y conflictuado, cuya computadora envite mensajes extraños por la noche? ¿Podrían ser amigos de la sencilla mujer que habla con una sonrisa en la oscuridad? ¿O de la muchacha que se siente asediada por la mirada de los otros, como una mariposa clavada con alfileres? ¿No podrían estos personajes encontrarse casualmente en algún viejo bar de Buenos Aires para compartir sus incertidumbres o sus soledades? Algo ocurre, o podría ocurrir con ellos. Tienen vidas ocultas que ni su mismo autor adivina os sospecha. Lo cierto es que no pueden ni quieren esperar más tiempo para salir a luz. Aunque, una vez terminados los cuentos, esos mismos personajes deban alejarse unos de otros para siempre. El buscador de Leopardo, egipcio, terminará huyendo al extranjero para expultarse de los mafiosos que lo persiguen. Y nunca más sabremos algo de él. El hombre tímido, junto y conflictuado, que sufre de insomnio, padecerá de un cáncer implorable y tiene los días contados. La mujer trastornada por la pérdida de su esposo que jura hablar en la oscuridad con la sonrisa de su marido muerto, no parece ser una buena compañía para esos fugitivos de la vida. Y, por último, la hermosa muchacha que teme convertirse en una mariposa disecada. Al final descubre que el amor sincero de un hombre puede hacerla libre de culpas ajenas. Para sentirse feliz y liberada, ella no necesitará acercarse a ninguno de los otros personajes. Ah, pero qué pedimos, qué pedimos. El autor hubiera querido reunirnos, aunque sea por un rato, a tomar un café y hablar ellos mismos. Pero sus caminos se difurcaron para siempre y ya nada se puede hacer más que decirles adiós con una lágrima y una sonrisa. Aplausos. 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 Para tus mascotas, tenemos todo. Abuela Elena, almacén naturista. Teléfono 4202-4562. Abuela Elena. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana. Soy la dueña de Abuela Elena, dietética herboricería. El teléfono es 4202-4562. Estamos de lunes a domingos. De lunes a sábado tenemos el horario de 9 a 13 horas. Y de 16 a 21 horas. El domingo de 10 de la mañana a 13 horas. Tenemos productos para celíacos, productos para diabéticos, todo tipo de hierbas, suplementos, bueno, aloe vera, lapacho, un montón de cosas que hoy la gente entendió que sirven para alargarnos un poquito más la vida. Los espero. Y bueno, vengan a visitarme. Estoy en Vietes 1061. Muchas gracias. Ayudanos a ayudar. Para seguir cantando. Dándolo mejor. Porque el mejor día para vivir siempre es hoy. Asociación Civil Sembradores. Un buen día entre dar y el recibir. Para más información, visítenos en www.sembradores.org.ar Hemos llegado al final de nuestro recorrido, queridos amigos. Y ya el trencito está por partir. Queremos agradecerle a este maravilloso lugar que me recordó a mi infancia. Se llama Santa Catalina. Es un lugar, una reserva ecológica viene a ser. Ya escucharon los pajaritos, algún avión que se escapó por ahí. Y nos han tratado maravillosamente bien. Me llama la atención la arboleda. Está en Lomas de Zamora esto. Búsquenlo en Facebook. Santa Catalina se llama la estación. Y da unas curvitas preciosas que le esconden el follaje. Después le esconden sobre este lado. Sobre el otro lado. No, es directo sobre el otro lado. Recién pasó un trencito. Son pocos. Es una estación como la que hay a lo largo de todo el país. Y que esperemos con el tiempo que se vuelvan a recuperar. Para que los rieles estén cada vez más lustrosos. Queridos amigos. Ahora debemos agradecerle a los auspiciantes. Que ya son varios. Se están sumando cada día más. Y que nos sigan escribiendo, por favor. Síganos pidiendo cosas. Gracias. Gracias por todo lo que ponen en Trochita Cultural. Gracias por dirigirse a todos los canales. Por donde salimos. Gracias a las llamadas telefónicas. Gracias. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.